¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, nosotros vamos de salida, vamos a ir primero a la oficina de correos y luego enseguida tenemos que parar a comprar unos elotes y ahora sí para la casa de Abby. ¿Lista, Dania? Vámonos, pues. Ay, estos niños no me dejaban de molestar desde hace rato, más que nada, Sammy. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Ay, ay, ay. Cada tres, cuatro minutos. Y les digo, siempre se me olvida de, ya no les voy a decir, ya no les voy a decir, Respira, respira, Lidia. En verdad, se vuelve bien agobiante, es como, ya te dije que sí. ¿Verdad, Dania? Como nos tenía, hasta la Dania llegó el momento que a Dania le decía, Samuel, ya te dijo mi mamá que sí. Ya, cállate, dice Dania, pero no, ya te dijo mi mamá que sí. ¿Dónde está mi mascarilla? Qué enfadoso eres, Dania. ¿Por qué? Le digo, ¿qué vas a hacer? Y luego dice, caca. No le dije eso. Si eres bien cochino, le voy a decir a tu mamá. Ya ves, hasta el Sammy y la Dania. Mi barrio me respalda, David. ¿Y ustedes? ¿Traicioneros? ¿Vamos a ver quién nos lleva al cine? No, 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 no. No, 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 no. Fue a traer David unas cajas. Lo que pasa es que se vendieron un montón de cosas y no tenemos cajas en casa. Y por lo general rehusamos cajas de pedidos que nosotros hacemos. Pero ya ven que pues estábamos de viaje y casi no hemos ordenado nada por el internet. Entonces, sí encontró unas dos cajitas, David, pero faltan más cosas. Entonces, bueno, allá anda el David, el pobre el David. Le voy a preguntar ahorita, no sé si se trajo cosas que la señora encargó. Porque ¿se acuerdan que ya les dije que había una señora que estaba ordenando muchas cosas? Pues ordenó más, más al rato en la madrugada. Y luego ahorita en la mañana manda un mensaje que dice, lo que ordené anoche más tarde sí también va a ir incluido en la misma orden. Y ya, sí, sí, se va a ir todo junto. Ah, está bien, gracias. Entonces, bueno, le voy a preguntar al David porque lo sacó anoche al correo y luego al rato fue por él. Y a ver si se lo trajo. Los niños quieren sandía. Entonces, pues es una fruta y es saludable. Entonces voy a agarrar unas dos o tres para comer allá también con Abby y con Jeff. Y no llevar con las manos vacías, sino con tres sandías. O dos, yo creo. Ya creo que tres es demasiado. Vamos a ir a recoger un celular de Abby. Es que se le quebró el otro el otro día. El de ella y lo llevó a reparar. Pero Daniel y Sammy se habían salido porque... Abby, los deja escarbar ahí. Están escarbando. Abby, ¿qué están haciendo ahí? Ah, ¿van a plantar árboles? Ah, bueno. Bien, pero tanto que se entretienen, ¿verdad? Sí. Durán días, pero ¿sabes? Es bien extraño. Antes cuando salíamos y luego regresamos, corrían. Y escarbar, escarbar, escarbar. Y trabajar, trabajar, trabajar. Es común que hacer que se dan. Eso me gusta, ¿eh? Cuando ellos terminan. ¿A poco ya está? Sí, escarbaron aquel. Y trabajaron, trabajaron ahí como por semanas. Ajá. Y luego un día ya pararon ahí y se vincaron acá. Ya acabamos allá. ¿Qué? Abby, ya empezó el llorón. Ay, no. ¿A qué están haciendo? El llorón es Puffy siempre. Se quiere ir. Se quiere ir con nosotros. Míralo, míralo. Puffy, dentro. No me puedo mover. Así no me podrás mover. Y bueno, sí, es verdad. Qué padre que dice Abby. Los niños solo deciden como, ya está listo el agujero para plantar un árbol. Bueno. Sara y Antonella parece que no han regresado. Ande a andar de compra, se me afigura. ¿En cuándo nos vamos a ir, Abby? En el blanco. Ok. Vente, no nos vamos a bajar nosotras. No la necesitas. ¿Yo no nos voy a bajar? ¿No nos vamos a bajar o no? Oh, no. Vente así, Dani. Vente. Ah, sí, la puedes agarrar, agarrar. Es que te iba a decir, de igual modo yo y tú la esperamos afuera, no te creas. ¿Quieres una? Nada, una mascarilla. Ah, ok. Le decía a Abby ahorita que pasamos, mira, Abby, ese arbolote de flores. Dice, Abby, es un arbusto. Pero sí, miren, ya se convirtió. ¿Un gato? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ay. No, gato. Pero son de buena suerte. ¿De mal o de buena? De buena. Para mí son de buena. Perpígrafos, son únicos, casi no hay. A ver, ahí está, agárralo. Ah. La Abby dice, a ver, agárralo. No, me rasguña. Quiere, 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 quiere. Lo veo. Quiere, 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 quiere. No, ya se va. Oyo que la Dania lo quería azar. Digo, vámonos. Oye, la Dania con unas tortillas. ¿Ya has venido aquí? ¿A esta? Sí, hace tiempo vine contigo porque compraste ropa, ¿te acuerdas? Oh, sí, pero ya estaba cerrando. Sí. Mmm, huele rico, huele como a azúcar. Como a cinnamon. Es el pan allá. Ah. Mmm, ya. ¿Puedes creerlo que lo puedo leer? Un día, cuando veníamos, ¿verdad? Bueno, esta no, pero. Sí. Cuando llegamos a estar con esta. ¿Te acuerdas? Sí. Y jóvenes como de, bien chiquititas, y nosotras ya. Sí, es verdad. Es que dice a mí, ¿te acuerdas cuando trabajábamos en el mall? Sí, la verdad es que sí. Aquí te espero, Abby. ¿Te acuerdas ya? Sí, gracias. Sí, de pequeñeñes. Lo que a vi va por su celular. Acá la vamos a esperar, lejitos. Mmm. Huele como azúcar. ¿Sí lo huele? Con mantequilla y... Oye, esto como una rata, ¿verdad? Like red at the wheel. And cinnamon. I can smell it. Es que sí huele. ¿Y qué? We're hound dogs. Sí, ¿verdad, Daniel? ¿Lo puedes oler tú también? 50% cinnamon. The other 50% is... Let's see. 49% pickle. ¿Pickles? 1% garlic. Es que sí huele, la verdad. Huele muy rico. Parece como que perdimos todo eso, ¿verdad? Sí, ahora de repente suddenly you turn into... Ay, no, ¿por qué me pasa? Pues sí, es que la verdad parece que todo... Mmm. Ventil, Dani. Shape y eso. A lo mejor ya cerraron, Abby, porque ya van a cerrar. Oye, ese es el estilo que traen ahorita los jovencitos, ¿verdad? Que dice 90s baggy. Están usando ese estilo otra vez. Ajá. Mira, mira. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La única cosa que necesito en la vida Oh, I want you Can't you see I want you I believe Cause I want you Here with me I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy For love Okay El perrito que tiene Abby El Puffy Salió David a recoger unos elotes Y el perro salió detrás de él Y fíjense que Ya no se devolvió el perro Y se quedó detrás del carro Y de repente Abby salió a hablarle Porque nunca hace eso Y ya no volvió Puffy Salió corriendo Y ya no vuelve Y le hablamos y no viene Puffy, Puffy Y nunca hace esto O sea, como que se queda aquí adentro la propiedad Se queda donde está acercado todo esto No está Sara Y dice Abby que se lleva un perro llorando atrás Oye ¿Qué se oyó? ¿Dónde se lloró? Ah, no, Abby chiflando ¿Cómo les fue, Sara? ¿Cómo les fue? ¿En serio? Estaba divertido Pero si se cansa uno Uno piensa Bueno, después de ahí nos fuimos a caminar Como en Downfield No sé si es por la Para el centro Ajá La cuatro, ajá Ajá Y ¿Fueron a la thrift store? Ajá Anduvimos camino y camino Y luego ya ahorita cuando llegamos Me bañé Y como que Se acabó la energía ¿Se quedó dormida? Ajá Pero estuvo divertido Javi ¿No llegó? Javi ¿Ahorita viene? ¿No? No sabemos Nomás echó a correr Oye Y lo raro es que dice David que lo siguió Hasta atrás del carro Y luego después le dijo Puffy, come on Para meterlo Y ya no quiso venir ¿Abajo los carros de cuál? David, te asomas Debajo de los carros Sí, siempre No se va Tómatela Ya se le perdió el perro ahí No, si David le habló ¿Qué había ahí? ¿Un bobcat? ¿Un bobcat? No sé Ya lo encontró David ¿Viste el chupacabras? ¿Escuchaste a la llorona? Ya, ya, David ¿Y si se quedó dormido? No, ¿cómo se va a quedar dormido? No, quiere entrar a la casa Oh, no Es que estamos diciendo Que a lo mejor ya Ya se va a ir Para el otro mundo Puffy A lo mejor ya se va Yeah Yeah Pues sí, ya se había ido Dicen que cuando los perritos se van a morir Se van a a lo solo Oh, no Puffy todavía no Cocimos elotes Y ya vamos de salida Ya es bien tarde otra vez Guys Ya nos vamos Bye Bye Bye, Antonella Sí, es que se ve blancoso, David A ver, ¿y si me hago para acá? Sí, cocinamos elotes, oigan Pero ya vamos de salida Ay, ¿cómo me lié yo? La mente la abrí Bye, bye Bye, Antonella Bye Agarra el chupacabras Ok, ya vamos No, para el frío Ahorita creo que nada más trae esos No del frío, perdón Las sandalias Ay, ya perdió el Samuel Las sandalias, oigan Ah, sí, ayer también Paren, paren el carro ¿Qué pasó, Sammy? Se me olvidó el teléfono ¿Verdad? Lo bueno que pues bueno Lo bueno que se acuerda por lo menos Sí No, ya anda desesperado el Samuel Oigan, ese agujero que tiene el sillón atrás de Abby Creo que dijo que uno de los niños le abrió un agujero Pues bueno, por lo menos el resto del sillón ahí sigue Vamos a espiarlas ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando de mí? Ahora sí, no tengo nada de miedo por esta carretera Ya ven que siempre que salimos Sí Bien macho, ahora sí Ya ven que siempre que salgo de esa carretera sola por la noche Y no viene David o los niños conmigo Ay, 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 qué miedo, qué miedo tengo Pero ay Ay, no, estas subidas están horribles Por fin ya estoy terminando el proyecto este que comenzamos David y yo hace unos días Por fin Entonces voy a terminar de ponerle grapas a esto todo alrededor Y ya Ay, caray Ay, ay no Se quedó atorada muy raro esta Ya voy a poder armar la silla nuevamente y el comedor pues ya va a estar usable Voy hacia todo, dejen, voy por algo Sabe qué le pasó a esa última y como que los torrillos se están barriendo Entonces le hablé a David y lo bueno que me pudo venir a ayudar ahorita Es que ya, ya lleva días así el comedor, ¿verdad David? Y aunque sí estuvo padre comer en el piso Ya, ya dan ganas de sentarse la verdad ¿No tenías ganas tú ya de sentarte? Ya ves que de repente todos están comiendo alrededor en el piso Por eso digo, estuvo divertido, ¿verdad? Hasta que ya no estuvo divertido Pues sí No me molesta ¿No te molesta? Bueno, es una experiencia nueva, eso sí ¿Le sostengo? A lo mejor esa área ya está como barridito el tornillo, ¿o sí se pudo? No sé No, no sabe ¿Lista? Ay, qué bien Nada más necesitaba tu fuerza de hombre, mi amor Gracias Sí, bueno Que ya ven, ya ven la persona que ayer nos estaba comprando tantas cosas Y luego recuerdan que también les platiqué que la persona esta comentaba que un collar No sé si recuerdan hace tiempo, es un collar como de una manzana Que tiene como un perfume, les digo yo, es como pachulí, creo que le llaman Es como un perfume demasiado fuerte, demasiado oloroso Bueno Y ya les platiqué ayer de esto Que la persona decía que un collar así, ella lo tenía, que le pertenece a su tía Y que un ex novio loco que ella tuvo, como que lo agarró y Ay, caray, me calló lo en el ojo Y al parecer, este, regaló sus pertenencias Y dice ella Ya no, no lo pude encontrar Y decía, hasta ahorita lo encontré, gracias, gracias Como gracias por subir a vender ese artículo Y saben algo, es bien padre de repente cuando ustedes como vendedores De pronto tienen algo y alguien lo encuentra Y la persona está extremadamente agradecida ¿Qué pasó? Necesito la cámara Ahorita bien Me lo voy a llevar conmigo, vénganse Apágalo pues ¿Ya les platicaste a la señora que está en una En lo que les estoy platicando ahorita que todavía En un descontrol Es que eso era lo que les iba a platicar Que la señora está Compre, 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 compre O sea, y está súper bien para nosotros Pero ya de pronto como vendedor Sí como que te entra el Ah, caray Como vendedor O sea, nada más ahorita En el día de hoy Ey No digas cuánto Pero puedes decir, o sea Puedes decir el El cantidad de artículos Ah, sí, lo que iba a decir Ah, ok, porque no O sea, es que Miren, les voy a decir algo No es que yo quiera ser mala onda Y yo no les quiero decir números Porque realmente Eso no me importa No me importa Pero, ¿qué pasa con algunas personas? Tú sabes O sea, ha sido como una tremenda criticadera Me han tratado de meter en problemas En diferentes tiendas Y la verdad No es más que envidia Eso es Es envidia Y luego muchas veces Yo no me trato de quedar con el negocio Yo digo, no, todo es para mí Yo no lo voy a decir a nadie Ja, 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 ja Como bruja loca No Al contrario Les he tratado de ayudar a las personas Les he dicho Todos los secretos que tengo Para ganar dinero Se los he dicho a ustedes Todos Pero aún así Hay personas que no entienden eso Y lo utilizan De una forma negativa Ah, ella está ganando Ah, brrrr Y es como Pues tú también puedes Levántate Levántate y muévete Porque ustedes me ven Ya no en friega Andamos en friega Entonces pues no se trata Nada más de eso Sino que por esa razón Ahorita le digo a Davisa Es que no, no digas números Porque luego la persona Envidiosa Que por cierto Hay muchas aquí dentro del canal Gracias, gracias por verme Pero aún así Sé que no les caigo bien Y es como un estilo de masoquismo Como que me caes mal Pero te voy a ver para odiarte más No lo sé Bueno Entonces esta persona Nada más en el día de hoy Ha comprado 18 cosas Hoy Hoy nada más Ayer es hecho otras Otras nueve creo que ayer Ajá Entonces por eso Ah, caray Sí Hasta le dije Oye Que si agarramos todas las cosas Toda la joyería que tenemos Manejamos a su casa Porque aquí vive a una hora Y le ponemos un mostrador Y todo Pásenle señora Déjale pongo el anillo A ver ¿Le gusta? No Le ponemos otro A ver Hasta que le gusten Hasta todos los que le gusten ¿Sabes como verdad? Como vestirla A vestirla hoy Cerramos la tienda Nomás para ella Así Pase, pase Por favor Su majestad No Y obviamente Ha habido otras compras Pero esto sí es como que Ah, caray Es como le digo a David No podemos no venderle A una clienta Porque usted está comprando Demasiado Es que Se está viendo sospechoso ya Es como ¿Por qué estás comprando tanto? O sea, qué bueno Gracias Pero aún así Hay una Un poco de alerta roja Ajá Como que está flasheando Como eso está raro Como Pero bueno Vamos a ver qué pasa Y luego también yo le decía Al David La señora sí me comunicó Diciéndome Ey, este collar Lo he estado buscando Gracias Y luego de ahí al rato Qué bonitas cosas tienes Y le digo a David Hay veces que uno entra a una tienda Y te encanta todo Y lo quieres todo Y entras a otra tienda Y como que No hay nada A cada rato me pasa eso Sí, verdad Especialmente en Amazon Pero a ti no Lo vi todo Lo vi todo No, sí A veces dentro de las segundas Me meto y Encontré todo Encontré todo Y otros días que entré Y no encontré nada Oiga David se los va a llevar ahorita Porque creo que va a sacar El footage de la cámara Y yo ya me voy a despedir ¿Ya se despedí? Ya me voy a despedir Ya me voy a meter a bañar Y a dormir Ya es bien tarde, David Es la una y media de la mañana ¡Ay, señor! Y mañana yo quedé de ir Con Abby Con Sara Vamos a ir Abby Oigan, si no conocen Sé que hay muchas de ustedes nuevas Que están aquí dentro del canal Tengo Muchas hermanas Ok Pero siempre hago más ronda Con dos de ellas Y una de ellas Se llama Sara Pelucas Aquí en YouTube Y la otra Abby de Arizona Entonces Si son nuevas Aquí dentro del canal Pues vayan a conocer A mis hermanas Y ahí se va a ir Como un hilito Van a conocer A más de mi familia Pero sí Siempre O sea Son como las que están Más cercas de mi edad Y por ende Siempre me llevo más con ellas Entonces bueno Ya me voy a ir Porque David ya se va a llevar la cámara No, es que estoy cansado Los brazos Están así Y ya hable Ya hable Ya hable Y yo Mira mi brazo Me está cayendo Ya me despido Me quedé de ir con ellas A ver a mi hermano mañana Entonces gracias por habernos acompañado Si el Padre Eterno quiere Nos vemos mañana por allá ¿Vas a ir conmigo? Tú no, ¿verdad? No creo Es verdad Es que he andado paseando mucho al David Y pues él tiene que trabajar Pero Dani y Sammy Eso sí ya están bien puestos ¿En serio? Ah, ¿te los vas a llevar también? ¿A qué hora los voy a ir mañana? Pensé que los iban a dejar a los niños Y digo No, hay que llevarlos Para que se salgan un rato Bueno Además que sí les gusta ir con sus primitos Entonces bueno Gracias Nos vemos mañana Y bueno Ahí los vamos a mantener al tanto De lo que pasa acá En las historias de revendedores ¿Verdad, David? Ey, ey, ey No me esté apurando Mi bracito ya Te pellizco Yo no lo siento Ahora sí Buenas noches Mi brazo Ah O las barbas de mi tía Petunia O las barbas de mi tía Petunia ¡Buenas!